Vida en la lluvia, consueve a sentir, sentir con la piel de los labios La fantasía del beso robado, donde al fin puede huir el pasado No digas nada, solo recuerda que sin mí Escondimos las heridas y a los daños No encontramos las respuestas ni el porqué Pusiste la luna en las manos, te ganes y te abrazó un asunto Nos rompimos del alma en pedazos, que reclaman los daños sin no estarse aquí Vendiendo a dormir los mensajes, venden fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue, cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir, a sentir con la piel de los labios 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 Con la piel de los labios